¡Suscríbete! Este primer capítulo que grabamos atrás es lo que vimos en la demo con alguna cosilla más A partir de aquí empieza lo que es el juego que no se ha visto hasta ahora A ver, un segundito antes de nada Vale, no me deja renudar la cena Tengo que hacer un pequeño ajuste en el volumen Ahora sí me deja Vamos al sistema porque este juego tiene el sonido muy alto, macho Y luego me toca editar mucho Voy a bajar la música a 7 Los efectos a 7 Y las voces a 8 Vale, perfecto Venga, sigamos Mira, en realidad lo que no sabéis es si es que la bomba no le funcionó Y ha sido el propio presidente Sinra que le dio la orden a Heidegger Para que reventara el reactor y cargar la culpa a estos, claro Dos pociones, muy bien ¿Cómo vamos de vida? Por cierto, cloud... Vale, está lleno Vale Por cierto, a ver, a ver, a ver, ajuste de combate No... Grupo A ver, ¿dónde nos dice? Información de enemigo No ¿Dónde nos dice? ¿Dónde era para ver el nivel, las habilidades y demás? Magia Inventario En grupo yo creo que es Sí, mira, nivel 8 200 puntos de experiencia Subimos a 435 Vitalidad 1082 Vale, vale, vale Bueno, de momento es que tenemos muy poquitas cosas Poco a poco, chicos Por ahí no podemos pasar Por aquí Ah, Marlene Dice Marlene Pero a mí me gusta decir Marlene Suena mejor Ahora va esta y hace patapum Ha explotado más esta que la del reactor, ¿eh? Bueno, creo que ahora vamos a salir ya afuera, ¿no? Sí Atención a todos los ciudadanos Atención a todos los ciudadanos Esto es un informe de la operación de la emergencia de la emergencia de Shinra Los intruders inidentificados han detonado una bomba dentro del reactor 1 Múltiples explosiones han sido confirmadas, como si el fuego se va a seguir En respuesta, una avarición de desastre ha sido usada en sectores 1 y 8 Estructuras en la zona son en riesgo de clave Rendering el centro de la emergencia de la emergencia De acuerdo, todos los ciudadanos han sido confirmados No, no es posible No, no es posible No, no es posible Esto no podría haber sido nosotros, ¿no? Pero si es lo que hubiera? Lo que ha hecho es lo que ha hecho Lo que ha hecho es lo que ha hecho Merc es correcto No es muy bonito, pero no podemos parar ahora Esto fue solo el primer reactor Y el planeta no estará seguro hasta que tengamos el resto Sí Siempre sabíamos que esto se va a quedar malo Y esto es solo el principio Y'all gotta look at the bigger picture here Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice Though you may not be crying out, I know you in pain Just like the planet But it's okay, cause I'm here for you To help take the load off your shoulders Your fears Your fears Your fears Your worries Your concerns And yes Your fears Whatever your problem I gotcha Huh Hmm So, what's our next move, boss? That's easy enough We get our asses home Muy bien Bueno, vamos a ver si hay cositas para coger por aquí He visto un cofre Lo vamos a coger, por supuesto Únete Cojo nube Muy bien Muy bien Ve a la estación del sector 8 Vamonos Shhh Yuhu Hmm I don't need to tell you what this is, right? Of course not It's healing material You can have it For saving my life Just doing my job Nothing more Yeah, yeah Fact is I'm lucky you were there You can't rely on luck You can't rely on luck Words to live by Yeah, well, thanks You do know how to use it, right? You do know what I was, right? You do know what I was, right? Hay una nueva opción del menú principal, equipamiento y materias, perfecto Vale Accede a ella para engastar materias en tu arsenal Y protección y obtener ventajas en combate Prueba a engastar ahora la materia de curación obtenida de Jessy y la espada del club Vale Muy bien Vamos a equipamiento y materias Mira, ahí tenemos la espada o el aro, el objeto de defensa, vale? Vale, tenemos listas de materias disponibles Dice, las ranuras de materia del arma se muestran en el esquema superior y las de protección en inferior, vale? Materia de curación Has engastado la materia en tu arma Las materias engastadas os tocan diversas ventajas en combate como el uso de habilidades, hechizos nuevos o una mejora de los atributos Prueba en gastar distintos tipos de materia en tu equipamiento hasta encontrar la combinación que más se ajuste a tu estrategia Muy bien Ah, pero tengo alguna más, espérate, a ver Ah, tengo piro y curación, vale, las dos que tengo Vale Ya está, de momento, así vamos Una tele y dos ultrapociones, vale, vamos a echar un vistazo, vamos a conocer Midgar, ¿os parece? Que aquí hay cosillas por ver Un atentado, ha, pues sí, ha sido un atentado realmente, eh 50 giles Socorro, dice ¿Quién ha dicho eso de socorro? Este Este Vale Ey, con este podía hablar Si lo de esas escaleras es fácil, pero tú verás si te atreves Jajaja Que cosas Espera, antes de subir la escalera Voy a mirar por aquí, a ver Cofre o algo, nada, no Vale, mira, un cofrecito aquí Tres granadas, que por cierto no ha gastado ninguna, eh Seguí unas cuantas en el canto Por aquí Por aquí Vale, vamos por aquí La estación parece intacta La estación parece intacta Creo que Cloud se está dando cuenta del daño que han cometido O mejor dicho, del daño que ellos creen haber cometido Porque recuerdo que la bomba que puso Jessy no explotó Fueron las defensas del reactor la que La que hizo que explotara todo Pues solo Y Lo de hecho Preguntó No Te Quedad 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 Quedader pues si chicos acabamos de ver al bienisimo sephiro persiga al hombre de tus recuerdos no puedo correr está deshabilitado mira son las casas de Niverheim los temas que estamos escuchando, lo que llevamos de juego, que poco, una pasada esto bueno, imagino que será un flashback que está sufriendo Claw debido al mapa me mato por aquí si no te quemas es por algo no 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 Muy bien, Clown. Muy bien. Puedes seguir con ese maldito. Pues si, parece que es por el Mako las alucinaciones que estamos sufriendo así que por aquí, no me deja correr de momento así que vamos andando, despacito, a 100 metros nuestro objetivo, ahora ya podemos volver por aquí, niños, por ahí, no puedo golpear solamente me deja desplazarme por el ingeniero, vaya calidad que tiene el título, se ve espectacular el juego Uy, pues si, se ha armado pero bien eh el problema, a ver, a ver, con este podemos hablar cuando vayas en la calle ve a la plaza con la fuente en el centro, la estación está muy cerca de allí por aquí vale esa zona está cortada mira, soldados de Sinra, ahí hay algo de color bueno si veis a alguien sospechoso me escapa, voy a intentar andar de paso por todos los lagos dirección equivocada, no me deja lo habéis visto, ¿no? ahí hay un objeto de color morado ahí bueno, imagino que luego podré cogerlo de ahí qué pasada, tío aquí lo veis, chicos, dando vueltas por migas, eh para ti bueno, no, no lo veis muchas muchas veces salvo a nadie a nadie ¿Estás bien? Hey, ¿estás bien? Estoy bien. Aquí, esto es para ti. ¿Han? Una flor? Eso es. Es un beso. Sabes, para que se descanse a esas cosas. ¿Qué cosas? No importa. Pienso de eso como un memento. ¿Cuánto es o no la quiero? ¿Cuánto es? No lo vamos a rechazar. Es un regalo, hombre. Mira, estoy involucrado en las cosas. Las cosas peligrosas. Oh, estoy seguro de que eres. ¿Y así? No. Entonces, mantén tu distancia. Espera. ¿Crees que alguien está aquí para te encontrar? ¿Es eso lo que estás todo preparado? Relax. No uno va a atacar. Te prometo. Hey, a Mako reactor just blew. No deberías estar aquí tratando de... Help me. No, 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 no. ¿Estás blindada? Sabes, estás bien. Espera. No lo creéis ni vosotros. Este grupo era el que estaba allí, a lo mejor ahora puedo coger la piedra, eso es, ahora puedo cogerla, vale, vamos a hacer una carga perforante, eso es. Dice perro guardián, si es una pantera, más bien. Ya está, vale, la piedra la voy a coger o no. Es una materia, anda, la materia vigorizante. Vale, a ver, vamos a ver, echemos un vistazo a esa materia. El aro de bronce, no me deja, no tiene para engarzar, vale. Vale, vamos a la espalda. Eh, ahí. Materia vigorizante, aumenta la vitalidad máxima. Vale, esto ya es como superpuntos de golpe, ¿no? Vale. Pues la vamos a engarzar con curación. Sí, de monto al piro creo que puede esperar. Vale. Ahora sí, vamos a ir. Vale. Una medalla de moguri. Vale. Me estoy alejando, pero quiero explorar esto por aquí. Vale, por aquí no veo nada. Aquí tampoco. Vale. Vale. Bueno, pues esto está todo. Vamos por ahí. Creo que habrá que perseguir a Eris, ¿no? Me imagino. Por donde se ha ido ella, vamos, no perseguirla. Vale. Eh, ahí hay más guardias. A ver, vamos, a ver. Vamos por aquí. Mira, aquí tenemos un cofre y aquí unas cuantas cajas. Eso es. Una medalla de moguri. ¿Para qué bailarán las medallas de moguri? Una otra poción. Uf, por los que hay ahí. A lo mejor largarse. Por aquí no puedo pasar, ¿no? Vale, pues tengo que darme caña con los guardias que hay ahí. Y ahí hay otra materia. Vamos a ver. Mira, me ha tirado una granada, el sinvergüenza. Claro, eh. A ver. Una materia... Una materia artera. Vamos, a ver. Eh, vigorizante... A ver. Artera. Permite contraatacar inmediatamente después de evadir un ataque enemigo. Ajá. Permite un ataque básico ejecutado tras esquivar de un golpe enemigo afecte a varios enemigos cercanos. Esta está muy bien, eh. Vale, pero ¿y qué llevo? La de cura... Bueno, la de cura es que de momento creo que no la voy a necesitar. Me la podría quitar. Vale. Eh... Eh... Un 10%, ¿vale? Bueno, pues voy a ir así. Venga. De momento serán guardias de estos de Sidra que son muy sencillos de derrotar. Vale. Por ahí no. Por aquí. Me estoy alejando, vale. Pero voy a alejar esta zona. Échale audacia. Ahí. Venga, vi. Venga, vienes. ¿Dónde estás? Ahí hay. ¡Vamos! Perfecto A ver, abre copia Brazalete de fuerza Vale, eso será un accesorio, imagino Brazalete de fuerza, aumenta la fuerza a 5% Vale, es 64 Aprovecha un momentito Y te vas a echar... ¿Cuántas paciones tenemos? 14 Tiro de paciones Échate otra Vale, así de momento vamos Por aquí no hay nada más No voy a poder pasar ¿Sí? No, hasta ahí ¿Qué pasaban chavales? Snigar, eh? Vamos Muy buena, sí señor No hay nada más Decentivar de afuera Eh... Ay... De nuevo carga A ver si me deja meterle... Ay... a ver, ya esta? no, queda nuestro amigo el perro a ver, más guardias me descorto también me ha disparado a él ¿me están disparando? ¿quién me está disparando? este, sinvergüenza, granadero a ver, ah, el helicóptero está cayendo mal, vale carga por forrante, ala, vuelve venga, ala venga, vamos hacia este vale, 750 chavales venga, un carga perforante este vale, ha caído, ¿no? me están traiendo un montón de guardias aquí, eh, vale, hay que moverse, chicos vale, son guardias muy buena esa, sí señor い, chau en el helicóptero ya no somos guardias, ¿no? Es imposible tomar el camino más corto. Tengo que encontrar otro camino. Por los tejados, ¿no? Vale. Cruce la área de residencial. ¿Cómo vamos de vida? No hay cofres por aquí. Está todo investigado. Estoy mirando por ser el cofre. Son cosillas que coger. Mira unas cajas aquí. A ver por este callejón. Hay una escalera, vale. Y hay un cofre también. Dos granadas. Tengo un montón. A ver si empiezo a gastar granadas. A ver este callejón. Cajas de sinreda. A ver, me puedo quedar a seguir luchando con los guardias, pero no voy a conseguir gran cosa. Así que vamos a salir a la escalera. Condenaos. Me estoy disparando. ¿Qué pasa por el periódico de luchando? Mira, un cofre. Cofre. Aro de hierro. Aro de hierro. Aro de hierro. Vamos a ver. Defensa 32. Pues hombre. Y ya le puedo meter materias a la hora de hierro. Vale. ¿Qué materia le ponemos a la hora de hierro? Pues... Un... Un curación. Un diamante. Eso es. Si no tengo que estar tirando opciones. A ver, acciones. Hechizos. Cura. Aprovecha. Y échate uno. Perfecto. A tope. Vale. ¿Por dónde? Por ahí he venido. Esta escalera. Como mola verás la bolita de materia engarzadas en el arma. Las del arma no se ven, pero... Las del arma molan un montón, eh. Por aquí. Venga. Con cuidado, dice. Listo, ¿no? Vamos por aquí. Vamos por aquí. Mira. Más guardias de sinra. Tajitas. No hay nada. Taja. Taja. Taja residencial. Es que es el puñatero helicóptero el que está llevando la posición todo el rato. nos ha puesto 2 espérate por aquí a ver qué vemos por ahí puedo entrar? no un granadero mira, un cofre cuantos hay? 4 me ha dejado aturdido macho me cago en la leche muérete habilidades, la carga perforante a este, si le reviento el oscuro bien me tenía que quitar mejor al granadero vale, quedas tu campeón venga vale, solamente hay que esperar a que ataque, esquivar y contraatacar, vamos fuera venga, ahora puedo cogerlo del cofre ya por aquí no hay nada, sigamos ahorita poco hay que bajar más guardias con escudo y granadero los granaderos los primeros, siempre venga vamos a ver si la audacia le rompe el golpe del espirón no, lo cubre, eh bueno, lo cubre y le deja un poco aturdido vale vale quizá un piro vendría bien aquí, eh vamos a a tirar un poquito de materia porque es que esta dice contraatacar inmediatamente después de oír un ataque enemigo a ver vale, vamos a cambiarla vamos a poner la india venga, sigamos combates enemigos asegurándose cifra acuérate 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 una otra eden ahí sí ahí está vamos, ahora le tengo vulnerable vamos perfecto vamos, móvese, chavales se están poniendo muy pesados, eh estos de sirras se están poniendo pesaditos a ver, mira, caja de sirras ahí hay algo, mira, un cofrecito hay que explorar, eh, hay muchos objetos en los cofres ultrapoción a ver, a ver, a ver, a ver es mala bestia el throw, eh, como reparte, macho toma, te llevas tú ese, el premio perfecto, ahora el del judo también genial venga a carga performante que me encanta hacerla mira, es que tiene un escudo todavía más chulo, eh este es un soldado de más clase, eh vamos a quitar nuestro PLL venga, campeón oye, ¿qué haces? buena, buena, buena sí, señor es un capitán, eh este, este es un capitán ya aquí se supone que hay más nivel muy bien es que ¿veis lo que pasa? que me deja atontado échate una poción en cuanto puedas vamos es que me deja atontado, eh eso es vale venga, capitán ataca espérate vamos a ver si la carga perforante le derribo el escudo no, lo cubre, eh vale y un segundito que no tengo no tengo turno por así decirlo vale joder con el capitán este, eh se está poniendo borrero, eh venga vamos vale ya sé lo que voy a hacer la persona le voy a meter dos golpes y se ha conseguido vamos ahora una carga perforante ahí está sí señor no un hechizo de piro no venga 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué falso! ¡Uh! ¡Y 666! ¡Se ha puesto borrero! ¡Wait! ¡I know that! ¡Wow! ¡Guess Cloud won't be joining us after all! ¡No need to assume the worst! ¡I'm sure he's fine! ¡You saw him in action, didn't you? ¡Guy's a soldier! ¡Goddam one-man army! ¡Hm! ¡You think he's a keeper! ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 ¡Ya had me worried for a minute! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué the hell you've been up to, eh? ¡Giving public security the runaround! ¡That's why! ¡Had to draw them away from the station somehow! ¡Nicely done! ¡Well, can't argue with results, ¿eh? ¡Wha-! ¡Ah! ¡Ah! Espera. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué? ¿Has sido atacado por un enemigo invisible? ¿Qué? Conociendo ropa. Llegué como el viento. Pensaba que eran invisibles. Estaban, en primer lugar. Solo los vió después de que me agarró. ¿Una nueva arma de Shinra, tal vez? Más como una panic-inducida alucinación. No importa. Olvete que dije nada. ¡Suscríbete a ti! ¡Vamos! 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 Un par. Regresa a la barriada con avalanche. Vale. ¿A dónde le ha entrado el tren? Mira, va con el espadón Claude ahí entre todos. Dirán, ¿y este? ¿Dónde va con el espadón? En un tren, ¿sabes? Es el único que lleva al espadón ahí al aire libre, como digo yo. No importa. No importa. Disculpe que te distúe. ¡Hey! ¿Tienes un seco? A ver, quiere hablar conmigo. Vamos a ver. Vale. Mira, está Jessy ahí. Vamos a ver si nos dice algo, Jessy. Mira, ya ve que no le está cuadrando lo de la explosión del reactor. Así es. Esa fue mi primera acción. Pero ¿debería el reacción tener descarga de descarga para evitar ese tipo de cosas? Hmm. Te mencionaste a los enemigos invisibles, ¿no? Sí. No. No. Estoy solo buscando excusas para algo que era claramente mi culpa. Tengo que acceder a eso, si voy a aprender de esto y seguir adelante. Gracias, Claude. Tú eres un buen escuchador. Wait. Venga, vamos a hablar un poquito con Barrette, a ver si nos dice algo. ¿Qué tipo de maniacos irían tan cerca como bombar un reactor? Ah... No tienen que anunciarlo públicamente. Pero escuché que era Avalanche quien lo hizo. ¿En serio? ¿Son los terroristas que intentaron matar al presidente? ¿Hay nada que no lo harían? ¡Hey! ¡Hasta de hablar de tu mierda! Todo el mundo sabe que Avalanche solo importa salvar al planeta. ¿Hm? ¿Hm? Just... Just... Who do you think you are? A law-abiding concerned citizen. Law-abiding? Really? Ah... Shh... Don't antagonize. No... 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 ¿Clea? ¿Los maestros de ustedes? No vamos a interrumpir a intimidación o a violencia, sino que trabajamos juntos para paz y prosperidad. Esa es la forma que las personas civilizadas cambian el mundo. ¡Eso es! Esa es la crez de Shinra. Las palabras luchas. Es lo que creemos. Todos tenemos que seguir nuestra consciencia, ¿no? Deberíamos ir. ¡Cierto! ¡Qué bueno! Hasta ahora el juego está siendo muy muy fiel, ¿eh? Al principio del original. Cambiando, pues, eso. Lo visual. A ver, si nos dice algo más. Vale. No nos dice nada más. Muy bien. A ver, está aquí Jesse. A ver qué nos dice. No nos dice nada más. 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 No nos dice nada más... ¡No nos dice nada más. No nos dice nada más. No nos dice nada más. ¿Qué te diré? Tienes un poco de confianza. No hay tiempo hasta que lleguemos al fondo. Tranquilo. Haz un buen mirar. Es por esa gran pizza en el cielo que las personas ahí tienen que dificultar para sobrevivir. Shinra saca a Mako. En el bosque se vuelve a la luz. El aire se llena con smog y las flores mueren. Entonces, de vuelta y no se vuelve. De vuelta. Eso es lo que siempre ha funcionado para mí. Bueno, eso es todo bien y bueno. Si solo estás fuera por ti mismo. Pero los chicos abajo abajo no tienen la lucha de la selección, ¿sabes? Como este tren, supongo. Solo hay una manera que puede ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡Dónde ya está! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Hot damn! ¡We are good! ¡Yes! ¡Bombs detonated one! ¡Members lost zero! ¡And one step closer to a brighter future! ¡Hell yeah! ¡Guys! ¡Lower your voices, huh? ¡People are listening! ¡Oh, die! ¡Hm! ¡Now get some R&R! ¡You've earned it! ¡Just be ready for the next mission, all right! See you soon. At 7th Heaven. You know where Tifa works. Don't keep her waiting. She'll worry. Bueno, bueno, bueno. Como decía, por ahora muy, muy fiel al original. Bueno, amigos, pues hemos llegado a esta estación y me parece un punto idóneo para despedir este segundo capítulo. Espero que el estreno, bueno, pues lo hayáis acogido con toda la ilusión. Y nada más, seguimos el próximo día. Os haré un capitulito diario, pero que sea largo, de 50-55 minutos, ¿vale? Ya que solo va a haber uno, pues que sea largo. Por mi parte, nada más, amigos, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado echad unos minutillos. Mándaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.